¿Eso es una buena? Ok, hay un par de más para que... Hablando de varios momentos entre ellos, y posteriormente a eso, Jeremy continúa, en sus viajes, que ha estado realizando los pasados días, y ahora, nuevamente, lo vimos disfrutando de algún lugar, por medio de las siguientes imágenes, donde se encuentra, junto a su familia, así como se ha visto en pasadas ocasiones, ya veremos, que más lugares visita Jeremy. Con otros miembros de esta familia pasamos, con la familia de Zack, a quienes hemos visto en dos videos, en uno vemos a su hija y su hijo, disfrutando de la comida. Y en este otro video, vemos a Jackson, cuando estuvo con Matt. Y por último, se vio a Amy, acompañada de Chris, ya que hace unos días fue el cumpleaños de él, así se han visto estos integrantes, ¿tú qué opinas? Ya sabes que puedes comentar, recuerda que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba, y también tu comentario, suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba videos, seas de los primeros en saber lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido, que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana, nos vemos en el siguiente video, bye. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones.